John Munizaga tiene 29 años, jugó la temporada pasada defendiendo los colores de Deportes Copiapó. Es uno de los elegidos por Ronald Fuentes para reforzar al equipo que tiene este año nuevos desafíos. El inicio ha sido positivo. Es súper bueno, estamos de poco adaptándonos al ritmo de trabajo. Hemos hecho un muy buen comienzo de pretemporada, así que tengo toda la fe y la esperanza de que vamos a hacer un muy buen campeonato. Munizaga es un jugador con experiencia, que llega a conocer a un nuevo plantel, a nuevos compañeros. Muy bueno, muy bueno como persona primeramente y como jugador nada que decir. Buenos jugadores, por lo que se visualiza es un buen grupo humano, entonces es la base para obtener cualquier objetivo un buen grupo humano. Así que estoy contento por el equipo que se tiene. Sin duda que ofertas de otros equipos no le faltaron. ¿Por dónde pasó que decidiera defender la solgrana del Bío Bío? Sí, es una opción que siempre ha estado, siempre se ha rumoreado, año antes, un coqueteo, pero no se había podido dar antes. Gracias a Dios se dio ahora, el cuerpo técnico me han hablado súper bien de ello, como equipo también, entonces había un buen proyecto. Me imagino que todos aspiramos al premio mayor que el ascenso, así que es una de las propuestas que me interesó. El logro común está claro, pero ¿qué busca en lo personal? Bueno, en lo global, como tú dices, salir campeón y en lo personal rendir al máximo, entregar, aportar con mi granito de arena al equipo, mucha entrega, mucho sacrificio para poder aportar a lo que es general que es el ascenso. Con un mes de para luego de la finalización del campeonato de la primera B, Munizaga dice llegar en buena forma. Sí, obviamente nosotros terminamos en primera B, terminamos el 14 de mayo con un copiabón, entonces bueno, hay un mes que tenemos vacaciones, así que poniéndose a punto de a poco en lo físico, pero nunca me ha costado, gracias a Dios, en la parte física, así que sentimos que de a poco vamos agarrando el ritmo que queremos lograr. De las calurosas jornadas en el desierto nortino a las gélidas mañanas angelinas, el jugador ha sufrido con el clima, pero dice estar acostumbrándose. Es harto diferente, desde la cancha que era sintética, el sol allá, acá al frío tremendo, pero estuve cinco años acá por la zona, por Concepción, así que estoy bien acostumbrado al frío, a la lluvia y a las condiciones climáticas que hay por acá. Munizaga ha enfrentado a Iberia y sabe que solo estos últimos campeonatos son los que la azulgrana ha bailado con la bonita, sabe de lo exigente de la hinchada. Bueno, a la hinchada sé que, bueno, me tocó enfrentar a Iberia muchas veces y que sé cómo son, se agradece una hinchada así, que es apasionada, que siempre le exige al equipo, que también están las buenas y las malas con nosotros, nada, es solamente decirle que nos apoyen, que nos ayuden, que sean el jugador número 12 en los días del partido, que necesitamos de ellos y podemos juntos lograr el objetivo principal que va a ser.